Es un placer para mí saludarlos hoy en negocios, estar hablando de inspiración con uno de los grandes, con Tal Ben-Shahar, quien habla de felicidad precisamente en la Universidad de Harvard, una de las principales materias, una de las más famosas en esta universidad. Pues bienvenido Tal, es un placer para mí tenerlo en nuestro programa Negocios. Muchas gracias, gracias, es genial estar aquí. Uno de los temas principales que trató Tal en su conferencia aquí en Wobi fue precisamente el de estar en el aquí y en el ahora, esa capacidad de tener ese mindfulness, de estar realmente disfrutando hasta una pasa, los detalles de una pasa y demorarse hasta 15 minutos en comérsela. Cuéntanos un poco sobre por qué es importante esto para los empresarios. Albert Einstein dijo una vez, hay dos maneras de mirar al mundo. Una es como si nada en lo absoluto fuera un milagro y otra es como si todo fuera un milagro. Cuando somos conscientes, cuando estamos en el presente, cuando estamos comprometidos podemos identificar un milagro en todo lo que hacemos. Además hay que disfrutar más la vida, se traduce en que nos volvamos más productivos, más creativos, disfrutamos mejor nuestras relaciones, son más felices y exitosas. Hay muchas investigaciones que muestran el valor de estar en el presente, comprometidos, no solo para la vida familiar, sino para la vida profesional. Usted utilizó una palabra, un acróstico, sharp. Cuéntenos por qué fueron esas palabras las que identificó, las que aprendió luego de estar estudiando a diferentes líderes y considerar que son las ideales para tener éxito, pero sobre todo también tener felicidad. Cuando mi socio y yo analizamos los mejores líderes en el mundo, en todos los lugares, aquí en Colombia, en Estados Unidos o en China, identificamos algunas características clave que los diferenciaba de las personas normales. Y estas características extraímos el acrónimo sharp, que significa fuerza, salud, absorción, relaciones, propósito. Encontramos que los mejores líderes en el mundo se encuentran en su fuerza. En lo que respecta a su salud, se centra más en la recuperación del estrés. También encontramos que están más absorbidos, o sea, más presentes, más conscientes, que tienen relaciones más positivas y auténticas. Y finalmente, experimentan el sentido del propósito, del significado de lo que hacen. Cuando usted identifica estos cinco elementos, es cuando se desempeñan de la mejor forma, no solo como líder, como director general, también como padre, como pareja. Definitivamente la escucha fue resaltada en su presentación. La escucha de padres a hijos, la escucha de jefes a coequiperos, a colaboradores. ¿Por qué es tan importante la escucha y qué es lo que construye de doble vía, tanto para la persona que la recibe como para quien la está dando? Sí, las investigaciones sobre el poder de la escucha son absolutamente increíbles. Primero muestra que las personas que son escuchadas por sus jefes son más propensas a estar sanas. Es menos probable que presenten ausentismo laboral. Escuchar a los niños contribuyen al nivel de confianza y autoestima. No solo a quien es escuchado, también a la persona que está escuchando, ya que se vuelve más consciente y contribuye a estar mejor mentalmente y como resultado ser más exitoso. La escucha trae un efecto gana-gana. Usted se convierte en un mejor escuchador y sus colaboradores se van a sentir mejor siendo escuchados. Bien importante el tema de estar cada vez pensando en que si somos líderes, ¿cuál es esa influencia o cuál es esa responsabilidad que tenemos en el equipo de trabajo? ¿Cómo ser mejores líderes? ¿Qué le aconsejaría a los presidentes de compañías que están viendo nuestro programa, tanto emprendedores como grandes empresarios, para que realmente esto sea una realidad que transforme vidas? Sí. Lo primero es que los líderes, los directivos, deben concientizarse de la importancia de su labor. Cuando vemos que nuestro trabajo tiene significado, cuando caemos en cuenta del propósito e importancia de nuestro trabajo, nos volvemos más intuitivos, más conscientes. Somos más creativos, más productivos y más sanos mentalmente y físicamente. Otra cosa en la que se deben concentrar los líderes es su fortaleza. Si uno es un atleta de alto rendimiento, por ejemplo como un jugador de fútbol, siempre se está atento a cuáles son sus fortalezas para ponerlo a jugar en el mejor puesto. Lo mismo pasa con los altos directivos. Por supuesto tiene sus debilidades, pero aún más se deben pensar en las fortalezas. También en las cosas que nos empoderan, cuáles son nuestras pasiones. Cuando pensamos en estos aspectos como líderes, como administradores, es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. También es cuando sacamos lo mejor de nuestros colegas y empleados. Tal, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios. ¿Finalmente considera que se debe medir la felicidad así como se mide el Producto Interno Bruto de los países? Sí, pienso que es importante medir la felicidad, especialmente porque en la actualidad tenemos indicadores para medir la felicidad a través de cuestionarios, pero también a través de escaneos del cerebro y científicamente ya podemos ver cómo es un cerebro feliz. Si los gobiernos y las organizaciones se fijaran en la felicidad, todo sería mejor por dos razones, porque la población estaría más feliz. Pero lo más importante aún, cuando incrementamos los niveles de felicidad en una organización, así sea poco a poco, en 3 o 4%, lo que observamos son unos niveles significativos de aumento en productividad, creatividad, trabajo en equipo. En otras palabras, la felicidad es muy rentable, es excelente inversión que usted como gerente, como dueño de una empresa, como administrador debe tener en cuenta por su bienestar y por el bienestar de su organización. Muchas gracias, Tal. Muchas gracias.